Esa canja ¿Qué pasó? De bronquita, de bronquita Ay bronquita Ay bronquita No pasa, no pasa Casi, casi Mario Y el miedo Y el miedo El miedo Ven, ven, ven Cerca, cerca, cerca Vamos, cerco Vamos, cerco Vamos, cerco Está llegando Dale, dale, dale Dale, dale Dale, afuera Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, 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 salta Salta, 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 salta La grita abierta ¡Ay! Yo no fui a su casa Yo no fui a su casa, estoy teniendo un cajón así de trojotes antiguos Sí, sí, sí A él quería contactarlo para dejarle ponerle la huevo Ahora... Él editaba la revista La Rosada ¡Vamos! 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 La Noche Rosada tiene que traer el maldito a la prensa para poderlo enviar La Noche Rosada Con el Bucamanga Bucamanga, Bucamanga Está bien ese mismo, ¿eh? Sí, está bien, está bien No suena más que el macaranko ese ¡Ah! ¡Joao Pereira! ¿Quién se fue a Brasil? ¡Joao Pereira! ¡Hijo de Gualdir Pereira! Además, aquí falta Gualdir, ¿no? ¿O no? Ya está riendo Ya está riendo bastante callado ¡Ven, ven, ven! ¡Ya! ¡Ya marchó! ¡Ya marchó! ¡Córtalo Mario! ¡Córtalo! 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 ¡Córtalo